Una vez un doctor, lo fui a que me revisaran una bolita, ¿no? ¿Cuál de las dos? ¿La derecha o la izquierda? No, no, no. ¿Qué bolita? Fui a que me hizo una bolita y yo me pongo muy nervioso con los doctores y empiezo como a querer desmayarme y así. Entonces el doctor, mientras me revisaba... ¡Qué chistoso! Vio que me estaba poniendo muy mal y me dice, tranquilo, me dice, ¿quieres alcohol? Esto es real. Y yo agarré y volteé para ver el consultorio y le dije, pues, ¿qué tiene? Porque mi mente fue... ¿Qué pedo, güey? ¿Él te decía alcohol para...? No, yo dije, qué relajado el doctor, para que me relaje. Pues un chupirul y ya entró en confianza. Entonces volteé y dije, pues, tendrá su cabita o algo. Y le dije, para oler... Bueno, nada más me recargo tantito. ¡Qué joya!